A medida que vamos viendo más sobre el procedimiento, más convencidos estamos del tongo que hemos sufrido. Nos parece indignante que para descartar nuestra candidatura se escuden en deficiencias técnicas, como decir que quién iba a pagar la luz y el agua de un edificio que pertenece al gobierno de Aragón. Y parece que tampoco les ha interesado considerar la opción B, que era el edificio de la Casa Blanca, que sí que ofrecíamos íntegramente para la agencia. Nosotros creemos en la transparencia, a diferencia de lo que ha habido en este proceso, y en nuestra página web aragóninvestiga.es está publicado el dosier de la candidatura desde hace semanas, y ahí por ejemplo en la página 15 se escriben en detalle las medidas de seguridad que ahora nos critican. Es también muy indignante que para excluirnos del procedimiento digan que en Teruel no hay investigación en el sector, obviando que entre las páginas 24 y 36 de la candidatura de Teruel se expresa claramente toda la investigación que hace un centro de estudios de física del cosmos, el CEPCA, que pertenece al gobierno de Aragón, pero que además cuenta con una infraestructura científico-técnica singular en la que el propio Estado invierte un millón de euros anuales, y que participa además en el seguimiento de dos misiones espaciales de la agencia europea. Es muy insultante que ahora vengan y nos digan que no tenemos nada de investigación. Pero el colmo y las risas ya vienen cuando valoran positivamente a Sevilla por la despoblación. Porque con más de 600.000 habitantes y aún siendo la cuarta ciudad más poblada de España, han perdido unos pocos habitantes, ya parece que están sufriendo el drama de la despoblación. Está claro que si esto era un examen, no ha sido un examen bien corregido. Seguramente que pusiésemos un recurso sobre las bases reguladoras ante el Supremo no les hizo ilusión, o quizás sea la mala relación entre Lambán y Pedro Sánchez que también haya pesado. Pero en cualquier caso nos toca pedir a la justicia que nos revise el examen, y por eso recurriremos también la resolución al Tribunal Supremo. Estamos en total desacuerdo con esta evaluación y exigimos la tan cacareada transparencia por parte del Estado. Queremos saber qué han presentado las demás candidaturas y cómo se ha puntuado. No es de recibo que un gobierno que se autoimpuso la vertebración del territorio diga ahora que llevar la Agencia Espacial a Sevilla es para luchar contra la despoblación, y mucho menos que nos insulten a todos los turolenses y aragoneses desmereciendo la investigación de altísima calidad que aquí se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!